Vivió tan intensamente como plasmó en sus canciones. Hoy se cumple en 100 años del nacimiento de Edith Piaf, la cantante icono de la cultura francesa. No llegó a cumplir los 50, pero las graves enfermedades que padeció no le impidieron actuar hasta el final de sus días. Canciones mundialmente famosas que siguen siendo la mejor expresión de la pasión, la vida y el dolor. No me arrepiento de nada. Esta frase sintetiza una vida breve pero intensa, la de Edith Piaf, el pequeño gorrión, como es bautizada cuando de niña, canta en los barrios obreros de París, ciudad de la que se convierte en un símbolo. Criada por su padre acróbata y por su abuela, madame de un prostíbulo, Edith aprendió rápido lo mejor y lo peor del ser humano, algo que sus compositores convierten en canciones, más de 300 que conectan con gentes de todo el mundo. Luces y sombras, ya que durante la guerra se le acusa de colaborar con los pronazis. Absuelta, sus éxitos se multiplican tras el conflicto. El boxeador Marcel Serdant, el cantante Edmonton o el joven Teo Sarapo, con quien se casó un año antes de morir, son algunos de los amantes de una mujer sin complejos. Su físico, frágil y avejentado por el cáncer y el reumatismo, se transforma en fuerza al pisar el escenario. Era impresionante verla salir ayudada por dos personas. Entraba así en escena y allí era, Edith Pia, y aunque sufría, amaba totalmente a su público. Devoción recíproca, ya que París se paraliza el día de su funeral. Muere con 47 años.